a entregar la correspondiente impugnación a la distribución tal como lo de los spots de radio y televisión en donde el acto impugnado es el acuerdo mediante el cual se aprobaron las pautas para la transmisión de radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes para el periodo de campaña del proceso electoral federal 2017-2018 es una impugnación que presento por la distribución de los spots que claramente es inequitativa lo hago amparada bajo el artículo primero constitucional por supuesto en donde todos los derechos humanos deben interpretarse en su mayor amplitud posible y que la autoridad electoral debe interpretar la ley en favor de la democracia y el principio de equidad en la contienda la segunda impugnación es que hasta el día de hoy nos notificaron la que vamos a pedir que nos permitan recaudar como cualquier partido político hasta el tope de los gastos de campaña como hasta hoy nos notificó la autoridad electoral la vamos a presentar hoy en la tarde porque quiero revisarla un poquito más sí sí la presentaremos todavía en la tarde yo quisiera preguntarle el jueves que se aprobaron las candidaturas el consejo general del INE informó que había detectado firmas fotocopias en su caso y en otros que habían sido capturadas en un mismo lugar en un mismo estado pese a que correspondía en un mismo domicilio pese a que correspondían a estados diferentes y en horas inusuales es decir en la madrugada y que usted tenía abierto un oficioso y que de su resultado dependería que usted permaneciera en la boleta electoral que responde a eso usted reconoce que tiene capturas irregulares en primer lugar mi candidatura no está en riesgo he cumplido los requisitos que se me pidió no sólo 866 mil firmas sino incluso un poquito más tal como la propia la propia autoridad electoral dijo que había cumplido más de ese número pedido y sólo sólo pedían 17 estados con arriba del 1% autorizó y dio válido incluso 21 estados es que los requisitos están totalmente cumplidos lamento mucho la desinformación en ese sentido pero desde luego fue un proceso que el INE hizo a través de una aplicación de tal modo que toda la información le llegaba directamente al INE si nos hubiera dicho alguna irregularidad por supuesto yo hubiera actuado inmediatamente como actué en el caso de la simulación en donde presenté una denuncia ante la FEPADE el propio INE supongo que ya también dio vista a la FEPADE entonces yo desde luego estaba interesada que todo se aclarara pero son informaciones que tiene el INE yo estoy muy tranquila estoy muy tranquila porque realmente cumplí los requisitos y por supuesto en lo que decida el INE pues colaboro y respeto pero pues ellos tienen toda la información no realmente no mandando a la madrugada todos los auxiliares lo mandaban directamente al INE porque el INE no permitía que uno tuviera esa información llegaba directamente al INE en lo que se nos fue informado íbamos aclarando y nada más que no, no hay nada de eso nada de eso y no corre en ningún, por ningún motivo corre, no es exactamente, no es contra mí es en realidad una revisión de todos los procesos en los que por supuesto voy a colaborar pero no pone en riesgo de ninguna manera mi candidatura y lamento mucho que eso es una declaración de una autoridad haya desinformado de alguna manera pero no es así ¿A qué atribuye esta...? Ah, este tipo de cosas es porque el propio proceso estuvo diseñado a través de una aplicación tecnológica que incluso la fueron rediseñando y readaptando y que no permitía que yo las... bueno que mi equipo tuviera la información sino que directamente la tiene el INE es que no tengo más información que la que el propio INE tiene tengo incluso mucho menos ¿No le han notificado el inicio de este procedimiento? No, a nosotros no nos han informado nada de ello y le voy a pedir también a Fernanda Casos para que les diga ella estuvo presente justamente en la sesión del jueves En realidad este procedimiento se abrió de oficio en el momento que la DERFE dio vista de los hallazgos que tuvieron durante el proceso de revisión de las firmas sin embargo, todavía se está recabando toda la información de las propias áreas dentro del INE así como de los candidatos independientes, bueno los aspirantes y la candidata independientes nosotros hemos compartido toda la información que esté en nuestro poder haciendo énfasis en que estos datos a los que haces referencia nosotros no los conocemos como es el lugar de captura de la georreferenciación son datos que nunca se nos compartieron son datos que únicamente tiene la autoridad electoral de los cuales pues era imposible actuar porque no los teníamos ¿En la primera revisión les notificaron algún tipo de señalamiento? En ningún momento se nos notificó ningún tipo de señalamiento sobre posibles simulaciones el único dato que tuvimos sobre posibles simulaciones fue aquel de la última audiencia y sobre el cual presentamos la denuncia ante la FEPADE más allá de eso no hemos tenido ninguna información durante las primeras 13 audiencias únicamente recibimos información referente a firmas inválidas y así les dimos ese tratamiento como firmas inválidas, no más El sistema integral de fiscalización ya parece que usted tiene un gasto de campaña de 10.1 millones de pesos ¿Este gasto es el adeudo que tenía de las pre-campañas? Si de ser así ya solo le quedaría gastar 30 millones de pesos No, no es así es una deuda que es conocida porque yo misma le informé la deuda es legal y se está pagando y nos dieron los 30 días para solventarla Este mismo plazo también corre para los partidos políticos solo que para ellos amablemente se los dejan hasta después de las elecciones cuando tienen que solventar las deudas y hacer ese tipo de informaciones pero está clarísimo y en realidad es una cantidad que yo misma informé porque es absolutamente legal estamos pagando y desde luego si quieren cooperar ¿Esto es legal y no se han pagado ya? No, 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 se está pagando nos da 30 días para el pago y le informaremos tal cual al INE ¿Y los casos ya gastados son en otra cosa? No, son precisamente lo que informé en esa etapa ¿Pero ya se lo cuenta como gasto de campaña? Ese es claro el acuerdo son 30 días para solventarlo lo mismo lo hace para los partidos políticos pero a ellos los deja a que termine el día de la elección ¿Hoy se publica una encuesta? ¿Hoy se publica una encuesta? Son reportados por mí ¿Hoy se publica una encuesta que le da 5 puntos de ventaja y mantiene, perdón, que le da 5 puntos y mantiene a los indecisos en 15? ¿Qué opinión le merece que haya más indecisos? No, hay muchas encuestas también hay una que obviamente es la que más me gusta que me tiene ya en 13 puntos Ahora, las encuestas son una fotografía y yo no suelo descalificar las encuestas independientemente de quién las pague o quién las mande a hacer son una fotografía y tienen que revisarse así, tal cual y todavía no estoy en ningún spot y ya tengo 13, pues nada mal, ¿eh? Con razón se asustan tanto José Antonio Mita te da la bienvenida a este debate y dice que no tiene dudas sobre el origen lícito No, y yo tampoco yo tampoco tengo dudas sobre ello así es que estoy dispuesta a hablar también están las declaraciones que hicimos de la 3 de 3 y mi compromiso siempre con la transparencia yo creo que está bien que los ciudadanos sepan de nuestras propiedades incluso cuando no estamos obligados a hacerlo pues yo aprendí a que este tipo de declaraciones se hacían públicas Margarita, ¿no es una contrariedad que por un lado renuncie al financiamiento público y por otro tiras más spots que son parte del financiamiento público? No, no, la diferencia es grande porque el financiamiento público el dinero público es directamente del dinero de los ciudadanos que nunca que es más, dudo enormemente que haya ciudadanos que quisieran que su dinero de impuestos hubiera ido en esas cantidades directamente a los partidos políticos en cambio los spots responden a un derecho del ciudadano a estar informado y a una equidad en la contienda entonces incluso la base en la que está sustentado uno y otro son muy distintas y con base en ese derecho a la información por parte del ciudadano que no es un derecho en el caso del financiamiento público con base en ese derecho pues está puesto el recurso y con la propia equidad en la contienda que es una diferencia enorme nada más les voy a decir en todo el año, por ejemplo la coalición encabezada por MID va a tener por cada cadena o estación de radio y televisión en estos 90 días de campaña va a tener la coalición encabezada por MID 2.894 spots por cada estación y cadena yo voy a tener 23 por cada estación de radio y televisión en los 90 días de campaña la coalición encabezada por Ricardo Anaya 2.788 spots yo voy a tener nada más 23 y por la coalición encabezada por López Obrador va a tener en estos 90 días 1.476 spots por cada estación de radio y televisión yo solo 23 la inequidad compañeros es clarísima y en ese sentido pues está presentado nuestro recurso muchas gracias 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 Gracias.